Está petrificado. Si vos me decís, si lo escucharé cantar en español, te puedo decir tranquilamente que puede ser una banda argentina de los 80. Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este bello canal y hoy les traigo un video espectacular. Una banda de 1987, Rusia. Sí, 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 estoy tratando de hablar un poco más lento porque me han dicho que no me entienden. Esto yo ya lo sé hace muchísimo tiempo, pero cuando empiezo, seguramente después empiece a hablar muchísimo más rápido. Pero ahora estoy hablando un poco más lento, pero después voy a hablar más rápido porque me olvido. Traemos hoy a la banda Allianz. Una banda de 1987 en la canción, Al Amanecer. Que obviamente me la recomendó Nuke, que siempre está en los comentarios. Si ustedes bajan van a encontrar siempre un comentario de Nuke porque la amo y siempre está ahí viendo los videos, igual que un montón de ustedes. Yo les tengo que confesar la verdad. Bueno, después lo voy a contar. En el final del video voy a hacer un pequeño inciso hablando de los comentarios de Rusia. Voy a pasar a decir un poquitito algunas cosas de esta banda. Dice, esta canción ha sido descubierta por muchos y a muchos le parece que suena bastante moderna para el género synth pop. Muchísimos reaccionarios dicen que esta canción es bastante difícil de interpretar y que el vocalista Igor Zoravlev, si, Zoravlev, ya no puede interpretarla como antes debido a cambios en su voz relacionados con la edad. Y que puede pasar, a veces, si bien la voz siempre cambia, si no le dedicas la vida a la voz es como que siempre se va a ir atrofiando un poquito los músculos, como todo el cuerpo. La gente se ve bastante rara, me dicen acá. ¿Por qué? Porque esto es de 1987, la época de la Unión Soviética, entonces la cultura y la música extranjera no eran muy comunes. Se conocían los clásicos extranjeros, pero las bandas de rock y metal estaban prohibidas porque se decía que incentivaban a las drogas y a la violencia. Pero bueno, habiendo tenido este contexto, le damos entonces a pedir al señor director la intro. Te voy a decir que va a parecer un poco raro por situaciones de copyright, como ya sabemos, a veces tengo que modificar un poco la imagen o el audio, así que si escuchan algo raro es por copyright, no es mi culpa, no es mi culpa. Pero no te preocupes, porque acá abajo te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Ahora sí, mis chiquis, a ver. Me encanta ver una banda de los 80 de Rusia. ¡Ay, la imagen! Es muy 80, es muy 80. Ese bajo también es muy 80. Me encanta. La onda que tenía la gente de los 80 no la tiene nadie hoy en día. Y me estoy dando cuenta que compartíamos mucho nosotros con respecto a vestimenta, por lo que estoy viendo. Era una época muy alocada, una época muy... Ya tú sabes. El pelo igual. Tengo muchas sensaciones. ¡Wow! Chicos, la estética no era bastante de David Bowie. La tiro. Ustedes se fijan y me dicen en los comentarios. Que voz grave. Voz muy grave. Podemos estar llegando a hablar de un barítono. ¡El pianito Yamaha! Yo tengo un pianito Yamaha ahí atrás. ¡Qué grave! Claro, debe tener mi tesitura. Por ahí debe ser barítono. Igual recuerden que siempre, como son músculos, todo se puede extender. La tesitura se extiende. Se ganan notas agudas. Se ganan notas graves. Siempre que se trabaje y que se estimule y se entrene. Pero bueno, nada. Esos graves son muy naturales. ¡Me encanta! ¡Está petrificado! Si vos me decís, si lo escucharé cantar en español, te puedo decir tranquilamente que puede ser una banda argentina de los 80. Ok, la letra nos dice lo siguiente. El texto de la canción en traducción suena como un conjunto de frases y causa nostalgia solo entre los habitantes nativos. Esto me está diciendo Nuke. Según parece, en el coro suena, al amanecer las voces me llaman. Buen funcionamiento de mi destino, noche, tristeza y brillo en el alma. Claro de luna y lluvia de mayo en el cielo. Larga vida a mi estrella. Brillo soñoliento del rocío de la tierra. Fuertes risas, miel celestial en el cielo. Es una letra muy flashera. O sea, como diríamos acá. Una letra muy loca. No sé, la letra tiene que ver también bastante... Si fuese argentina tampoco me extrañaría, ¿eh? Había algunas veces que hacían canciones con frases que solo tenía sentido la frase, ponele, y después iba a otra frase directamente que capaz no tenía que ver con la frase anterior. Como frases sueltas que cobraban sentido con lo musical. Esa ropa, necesito esa ropa. La necesito. Ok. ¡Vaú! 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 No está haciendo nada Con la boca no está haciendo nada Chicos, la potencia de la juventud Me parece que tiene una tesitura enorme Súper extensa, eso me parece Y claro, es una canción muy difícil Para seguir cantando después A lo largo de los años, digamos Teniendo esa salud vocal todavía Me encanta, soy fan de esta música Me gusta muchísimo El pelo lo hago Es nasal Escuchá El lenguaje corporal de él me fascina Yo puedo ser el señor que está atrás Con esos lentes O sea, si jugamos a esto Yo puedo ser el de atrás Con bigote y con esos lentes Por favor, gracias Mucho sinte, sintetizadora Y taca, taca, taca Me parece muy extraño, chicos ¿Qué propuesta será esto de estar Ahí todo el tiempo? Mirando un punto fijo Y como en la nada ¿Será una representación tal vez De lo que quiere decir Con la canción? ¿O todas las canciones las cantaba así? Por favor, ayúdenme en los comentarios La gente no se veía rara La gente se veía hermosa Amo estos looks Pero antes de seguir con este video Te voy a decir que Estamos haciendo esto mismo Pero en la plataforma Lila en vivo Y ahora tenemos traducción al ruso En simultáneo, chicos Así que tienen que ir A visitarme, por favor A las 7 de la tarde, Argentina Estoy ahí Analizando cantantes en vivo Los domingos, los lunes Y los miércoles Creo que es Si pueden ir, vayan Hay traducción en simultáneo al ruso Pero también te dejo mi Instagram Para que vayas a visitarme A saludarme y a darme un beso Porque ahí estamos siempre Y siempre se enteran de todo antes Ahí Y suscríbete a este canal ¿Me ayudan, por favor A llegar a los 100.000 suscriptores, chicos? Por favor Si ves este video Y te gustó un poquito Y querés ver más videos Analizando música rusa Por favor Suscríbete a este canal Ayúdame Aparte de súper bien colocado O sea, como súper Limpio Bien Penetrante Me hace acordar Me hace acordar a algo acá No sé Una banda como si fuese Virus Una banda Una banda así De rock nacional Tal vez le puedas dejar algo De virus Acá Pero me sorprenden Las similitudes, chicos O sea Las similitudes que tenemos Musicalmente Para la época ¿Ustedes están igual de sorpresa ¿Ustedes están igual de sorpresa que yo? Las fosas nasales abiertas Este está en un helicóptero No Las fosas nasales abiertas Siempre se estimula mucho Ayuda muchísimo Lo que más me llama la atención Y lo que más me gusta Aparte del estilo Porque el estilo me encanta Pero lo que me gusta muchísimo Es esta potencia Lo que más me llama la atención La potencia en los agudos Y los graves profundos que tiene Que por favor Ojo que la U Ojo que la U Es muy difícil de hacer Arriba Y los graves profundos que tiene ¿Qué? Ay, no, no, no ¿Cómo logra esos agudos? Ahí están potentes Bueno Hay que ver Hay que ver Cómo es su técnica Pero son unos agudos Muy potentes Ese del final Sonó un poquitito apretado No sé si será Solamente la sensación O tal vez Haya un poquito De empuje O de presión De más En las cuerdas En la musculatura No lo puedo chequear La verdad Porque encima Es bastante No se mueve No tiene como mucha expresión Entonces como que Me cuesta también Como saber Si está tensionando O no Eso de que no tenga expresión Ay, tendría que sacar esto Bueno, no importa Lo dejo Para la visión Eso de que no tiene expresión Habla también de que tal vez No tiene ningún tipo de tensión Chicos Porque por lo general Cuando tensionas Algún gesto Hacés O levantas esto O levantas el cuello O lo bajás No tengo cuello Ya lo voy a recuperar Escucho algo como Si tuviese tensión Pero a su vez Me contradigo Porque en su expresión Está absolutamente relajado A menos que sea playback Que podría ser playback Que tranquilamente Porque en la época En un estudio de televisión Como dice Nuke Ah, creo que me dijo Nuke Que no había encontrado Una versión en vivo Bueno, no sé Yo pensé que estaba en vivo Pero puede ser Porque en los estudios De televisión Por lo general No contaban Con todas las cosas Que se necesitaban Para hacer sonar Una banda en vivo Y hacían playback Era como una forma De promocionar el proyecto Después estaban en vivo Siempre Ahora que estoy viendo El teclado no tiene cables Esa es la hora Y el de atrás El de atrás es este Ay, no Qué locura No, necesito ver Más videos de esta gente Bueno chicos Si les gusta este video Si este video llega a muchas vistas Y muchos likes Voy a hacer más videos de ellos ¿Cuántos likes podemos poner? Voy a poner una locura Una locura 2000 likes Mirá El de Olga Carmuchina O Carmuchina Lo siento Escuché que me corrigieron Un montón de veces Como se dice Pero no me acuerdo ahora Tuvo 2000 likes Yo para esto Voy a pedir 3000 likes Bueno, si llegamos A los 3000 likes Voy a hacer Una segunda parte De este cantante Vamos a hacer La comparación De el antes Y el después Suscribite a este canal Si no te querés perder eso Amis Amo hacer estos videos Ah, lo que iba a decir Ahora ya si quieren Se pueden ir Pero Les voy a decir algo Con respecto a los comentarios rusos Yo en un principio Tuve Tenía miedo De traducir los comentarios Porque Había recibido Algunos comentarios Que no eran tan Buenos Un día uno me dijo Que era un cerdo Con anillo en la nariz Y fue como ¿A este qué le pasa? Pero bueno Nada Pero Después Nuken me dijo Que había comentarios Muy lindos Todos Y yo Me los estaba perdiendo Algunos Entonces empecé A ver todos los comentarios Que estaban mandando Y nada Me gustan muchísimo Todos los comentarios Gracias por todos Esos comentarios tan lindos Era todo lo contrario De lo que yo estaba pensando Yo digo capaz Que me están diciendo Cosas malas Entonces no los quería Traducir por si acaso Pero no Eran todos comentarios buenos Así que chicos Gracias Gracias por el apoyo Me encanta hacer videos Para ustedes Porque estoy viendo Toda esta buena respuesta Que tienen Me encanta Me encanta Conocer esta cultura Que me está gustando muchísimo Me está enamorando Musicalmente Así que Soy muy fan De todo esto Chicos Muchas gracias Por haber llegado Hasta este momento Del video Como les digo Siempre que para mi Es un montón Les mando un beso Enorme Y nos estamos viendo En el próximo video Suscríbanse al canal Por favor Besos Gracias Gracias